El licenciado Víctor Sarat está con nosotros para platicar sobre la constante de los guatemaltecos, ¿no es cierto, licenciado Sarat? Siempre dejamos todo para última hora, no todos, pero la mayoría, la gran mayoría. ¿Cómo está, licenciado Sarat? Bienvenido. Gracias, Andy. Muy buenas tardes y noches ya, igual para todos nuestros estimados televidentes. Y sí, efectivamente, el impuesto de circulación siempre ya en los últimos días causa un poco de presión a muchas personas que lamentablemente se confían y van dejando para los últimos días este pago. Y lamentablemente hoy ya estamos a día viernes, el día lunes primero de agosto se vence esta obligación y pues genera ya bastante presión e incluso por las mismas conexiones que hay que hacer a la SAT y a los bancos del sistema para hacer su pago, pues no deja de ser un poco preocupante pues para muchas personas en vista de que sí hay demasiados todavía propietarios de vehículos que no han pagado ese impuesto, Andy. Bueno, licenciado Sarat, ¿a qué se debe que en este año quizá más del porcentaje acostumbrado en años pasados no ha pagado el impuesto de circulación? Pues fíjense que lo que hemos nosotros notado en el ambiente es que muchas personas pues aún manifiestan que el problema de lo que es el combustible que tuvo un alza bastante fuerte en las semanas anteriores aunque ahorita empezó a bajar de alguna manera en este momento que tenemos subsidio o el apoyo social pero pues eso ha quejado diríamos mucho en cuanto a que el monto de su salario no les ha alcanzado incluso para la canasta básica que ha sido pues incrementada, derivado de muchas situaciones que no son efectos tanto de Guatemala sino exteriores, entonces eso es lo que hemos notado más Andy que le ha tocado vivir a muchos propietarios de vehículos que lamentablemente pues sucede también que con su bono 14 no aprovecharon a ahorrar un poco, se fueron a pasear y lamentablemente se quedaron otra vez sin fondos necesarios para pagar su impuesto de circulación. Esos son los temas diríamos que más hemos visto en el ambiente con muchas personas Andy. Licenciado Zarat, si alguien tiene una multa o dos o tres etcétera, ¿le impide esa multa pagar el impuesto de circulación? En otras palabras formulada de otra manera la pregunta, ¿primero tendría que pagar sus multas y luego el impuesto o puede pagar el impuesto aún con las multas sin ser pagadas? Sí, en este caso Andy, esa es una pregunta muy importante que sí nos interesa que todos nuestros estimados televidentes que nos ven en los 340 municipios que tiene Guatemala, porque sabemos que TN23 llega hasta los últimos lugares de nuestro país, que por favor tomen muy en cuenta el pago del impuesto aún cuando tengan multas de tránsito y eso sí lo pueden hacer. Lo que no van a poder generar si no pagan las multas de tránsito que tuvieran es la impresión de la calcomanía electrónica que uno debe de tener o portar también en su vehículo una copia por cualquier requerimiento en un retén que ya la misma policía municipal ha anunciado en los diferentes municipios que van a empezar a hacer. Ese es el inconveniente realmente, pero el impuesto lo pueden pagar, eso les va a ayudar para no generar una multa a partir del martes de la próxima semana, que si es una multa con la SAT de un 100% del pago del impuesto más los intereses por los días que se atrase. Eso es algo que lo debemos de tener bien claro, Andy. Algunas personas han manifestado que aparentemente algunas municipalidades como que no estaban antes vinculadas al sistema digitalizado de la SAT y ahora les están apareciendo multas de años anteriores. ¿Puede ser esto posible, licenciado Sarat, o nada más es algún evento aislado que sucedió con alguien? Fíjense que realmente sí ha sucedido, eso no podemos dejar de darle crédito, pero ha sido en casos especiales de alguna municipalidad que lamentablemente, como bien se estaba mencionando, no tenía convenio con la SAT y por lo tanto no estaba en línea con la SAT todas las multas que podían haberse tenido del año 2017, 2018, 2019, etcétera, y que este año sí hicieron ya convenio con la SAT y lógicamente esas multas que en ningún momento el propietario sabía que le habían impuesto, por ejemplo, en Antiguo Guatemala, ese es uno de los municipios que ha tenido ese tipo de reclamos de parte de propietarios de vehículos, pues ellos hasta este año que se suscribieron el convenio con la SAT y ya todas las multas que aparezcan, no solo de este año, sino de años anteriores, pues le van a aparecer ahorita a los propietarios de vehículos, pero es por ese procedimiento que antes no estaban con el convenio con la SAT y por lo tanto no aparecían esas multas en el sistema de SAT. Ahora sí aparecen y así están otros municipios. Entonces, esa es la razón fundamental por lo que sí le ha sucedido eso a varios propietarios, pero como acordémonos, las municipalidades son independientes a lo que es en sí la superintendencia de administración tributaria. Aquí lo único que están haciendo las municipalidades es una forma de presionar para que se paguen esas multas, es tener esos convenios con la SAT y como legalmente sí se permite que la SAT exija ese tipo de pagos de multas porque la ley lo autoriza en lo que es la ley de tránsito de que es obligatorio que se tengan todos esos distintivos para poder circular en nuestro país. Entonces, eso es lo que ha sucedido en esos casos bastante puntuales, Andy. Licenciado Sarat, una pregunta que me surge en torno al pago de las multas. ¿Cómo podría un juez, a través de una fotografía, nada más verificar que efectivamente la persona iba, por ejemplo, a más velocidad de la permitida? A veces solo hay una fotografía y no hay un video que pueda demostrar tal evento. En esas situaciones, ¿qué podría hacer un usuario, un guatemalteco, que presenta un caso así? Eso es bien importante, que sí se tome en cuenta qué prueba presenta la municipalidad por una multa, ya sea por un semáforo en rojo o por andar en alta velocidad. Ahí sí tiene que tener una prueba la policía municipal de tránsito de determinado municipio para que si el propietario no esté de acuerdo pueda acudir al juzgado municipal. Y, lógicamente, el juez va a tener que verificar las evidencias para decir si efectivamente aplica la multa y pues hay que pagarla, pero sí es buen punto que tiene que haber pruebas. Y, lógicamente, no solo porque la municipalidad lo diga, sino porque debe tener evidencia para que eso haya sucedido. Y, lógicamente, que ya una vez el propietario vea que sí, bueno, esto sí, yo me recuerdo que anduve en ese lugar y todo, y posiblemente a ciertas horas que ya muchas veces ya es de noche y que se piensa que no hay ningún control en cuanto a la velocidad, pues sucede, ¿verdad?, que se tengan ese tipo de multas. Entonces, sí es recomendable que acudan ante la municipalidad y al juzgado que corresponde, que normalmente están muy cercanos a las municipalidades de las cabeceras municipales y departamentales para poder pedir una revisión de la multa. Y, de hecho, hay municipalidades que dan descuentos o rebajas de multa cuando uno se presenta voluntariamente a hacer el pago. Eso es algo que también hay que tomar en cuenta, Andy. Muchas gracias, licenciado Víctor Sarat, por su análisis aquí. Realmente casi todos los guatemaltecos han dejado para último momento esto y se van a saturar, como decía el licenciado Sarat, se van a saturar los sistemas bancarios, el sistema de la SAT, me refiero a los sistemas electrónicos, a los sitios web. Así que ya no lo deje para después porque el martes ya empezará a cubrir una mora, a correr una mora y esto equivale a más multas y no, no estamos para eso. Así que, bueno, vamos a una pausa y por favor quédese con nosotros en TN23.